Estamos aquí porque se va a aprobar esta iniciativa que hemos estado trabajando ya durante dos años desde la Fundación Carmen Sánchez que lleva mi nombre. Es una fundación que inicia después de haber vivido en carne propia todas estas injusticias por parte del Estado mexicano, esta impunidad que el Estado daba y que hoy se puede castigar, hoy aquí en Puebla se va a poder castigar a todos estos criminales que intentan asesinarnos con este tipo de violencia química porque es así como nosotras ya la nombramos, violencia química, hasta por 40 años de cárcel a quien intente asesinar a una mujer.